¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Bueno Alberto, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, señores, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga Pozo, buena! ¡Vamos! ¡Casa, vamos! ¡Va! ¡Defensa, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buena Alberto! ¡Buena! ¡Suscríbete al canal! ¡Tira, tira! ¡Arriba, tira, tira! ¡Qué buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video!